Y antes de entrar de lleno con el video, te recuerdo que tenemos nuestro podcast Error 406 Donde mi prometida Miss Pink y yo, Mr. Black, les hablamos de anime y videojuegos desde la perspectiva de una pareja Que ya tiene varios años juntos y ya tienen cierta edad Ya tenemos 3 capítulos en el canal en donde hablamos de nuestra vida en pareja Y como es vivir con un gamer y como es vivir con una chica que le gusta el anime Así como también de la edad dorada del anime y los videojuegos y mucho más Así que recuerden, nos esperamos ahí en Error 406, entretenidamente no aceptable Ahí está, y tenemos todas las cuentas de Rosario, muy bien ¡Perfecto! ¡No! Tenía que dejarme caer ahí, en serio ¡Aaah! Y hola chicos y chicas, bienvenidos una vez más a la Guardia SS en la Guardia Gamer Y en esta ocasión vamos a por ese 2% que nos falta en Blasfemudu Ya para tener completo el juego, ya para tener listo el save Para los siguientes DLCs que vayan a salir por ahí Ya nos faltan más pocas cositas Y pero no puedo yo empezar este video sin dedicarle todo este esfuerzo a mi chica especial A mi Miss Pink Que ya sabes que eres el amor de mi vida Que todo esfuerzo te lo dedico a ti En serio, en serio te llevo desde el fondo, en el fondo de mi corazón En mi corazoncito, en todo él Y pues bueno chicos, este, vamos para allá Sabes que te amo mucho Miss Pink Eres el amor de mi vida ¡Mua! Como ya lo saben, en nuestra partida nos quedamos al 98% Porque por ahí nos faltaron unos rezos, unos versos también, unos cantos Este, y unas cuentas de rosario Y unas cosas que por ahí también nos faltaron por explorar Cuando terminamos el juego Entonces aquí la idea es tener el 100% del juego Para, este, para poder tener esta por aquí ya guardada y lista Para cuando anuncian algún DLC o algo por el estilo Muy bien Quiero aclarar que esta búsqueda Así que, que literalmente no la estoy haciendo Este, no la estoy haciendo tal cual yo, por decirlo así Si me, si me aventé por aquí una Una guía para saber que es lo que me falta Bueno, una guía, este, más que nada viendo cuáles son todos los Todos los, las cuentas, las cuentas de rosario ¿Y dónde está el último número de rosario también? Porque por ahí, este, pues nos, 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 nos faltó Tengo, nos faltó esta cuenta de rosario Nos faltó una cuenta de rosario Estas, este dato lo estoy checando en la wiki de Blas Hemos que apoyarles actualizando Si pasan por ahí por esa página para darle su apoyo y darle, y darle su Bien, pues por aquí, por aquí el La cuenta que nos falta Este, es el Alfiletero en miniatura Que este precisamente lo tenemos en Lo tenemos precisamente aquí arriba Ya les comento que esto, como les comenté al principio Esto no lo estoy descubriendo yo Nada más quiero tener en cuenta que tengo el retalo que nos da así Ajá, mucho daño Bien, lo tenemos aparentemente en la parte de aquí abajo Que no sé por qué no lo había visto Ándale, güey Ja, ja, ja Ah, es ahí Es cierto Sí, ah, huevo, esto no lo había visto Ahí está Y tenemos todas las cuentas de rosario Muy bien Ya tenemos completada esta parte Pero nos falta el nudo de rosario Nos falta un nudo, un nudito de rosario nada más Si se preguntan por qué tenemos ahorita el Me preguntan por qué tenemos así La culpa La tengo así a propósito para Para ver el daño con Consistente con Con, ¿cómo se llama? Con la combinación de Hacer un purificador, ¿qué se llama? Espero que no me falle No Ah, mira, aquí está Pero sí es cierto, aquí falta llegar por el otro lado No me acordaba de esta parte, ¿eh? Ese va a ser el último Nada más de que haga del otro lado La verdad es que el ventaja es que con la culpa tan alta Pues, este Uno no puede usar para nada Rezos Mira, ¿cómo es que no he visto esto? Güey, ¿cómo es que no me regresé por aquí antes, cabrón? Ahí está Nudo de rosario Las tenemos todos Ahora solamente hay que buscar Bueno, la Priadeus más próxima La tenemos de este lado Vamos a viajar entre Priadeus Hasta La caída de los velatorios Muy bien Muy bien, hermanos Vamos a ver Ya es la última Listo Y ya tenemos completo esta parte Muy bien ¿Qué va a pasar? Vuestro rosario está ahora completo ¡Perfecto! Voy a camarar esto nada más Permítanme Ahí está Así es Así yo soy el penitente Cuanto pena llevéis Y el cielo no tenga luceros Apretad fuerte vuestro rosario en el pecho Así os dará consuelo Muy bien Ahora se irá O seguirá aquí Aquí sigue Cuanto pena Que nos faltan Por aquí Son los versos O sea, nos faltan cuatro versos Y cuatro rezos Ya por aquí tenemos Este lado Completo Acabezcan todos los versos Estoy checando una Una lista Y creo que tenemos Todos los versos En serio Nada más son Son ocho versos Me saca de onda, eh Ok, parece que Nada más nos falta La más buena Tiene tus cabezas espinados Y den los versos Hermanos Parece que los tenemos Todos Pero Hay algo que no me convence De este lado Muy bien Pues vamos a completar Entonces las nadas Incompletas Pequeños hermanos Estimados blasfemos Muy bien Pues vamos a empezar Vámonos a A tener No sé La verdad No recuerdo Cuáles son los Cuáles son Las nadas Incompletas Que tenemos Pero Este Tenemos Varias En En la corona De las torres La corona De las torres Tenemos aquí Que creo que Esta Esta de las torres Si la tenemos Si tenemos La nana incompleta De aquí ¿O no? Mira Me faltó eso Güey Mira otra marca Del martirio Muy bien Pues creo que Aquí estaba Ah no Mira Ahí está La edad Que faltaba Güey Nada más esto Me faltaba Mira yo siempre Que siempre digo Que hay que estar Este Que hay que estar Al pendiente De los De las paredes Falsas No le pegue ahí Mira Muy bien Vámonos De regreso Definitivamente El parche Si nos ha dejado Un rendimiento Más Más asequible Aquí está A huevo A huevo Nana Mi niña Nana No llores alto Que mi voz Te canta Mi niña Corría Por la orilla Clara Bajo Negras Hojas Bajo Largas Ramas Que viste Niña Mía En el reflejo Del agua Que se llevó Tu risa Quien te robó El alma Duerme Niña Tu sueño De plata Que yo Te velaré Hasta que rompa El alma Nana Mi niña Nana No llores fuerte Que mi voz Te canta A ver Oh my goodness Oh por Dios Oh por Dios Esto que Oh my goodness Que pedo No mames Que machín Esta esto Que pedo Salmamón Salmamón Oh wey Wey Que mamón Eso esta muy perro No Me caí Wey No mames Wow Eso no me lo esperaba Porque que si va a ser Bastante útil Ah Ok Está muy chido Esta parte Está muy bueno Esto Que porque me voy Con sermento Y centella Porque los fantasmas Desde el principio Son vulnerables A daño eléctrico Están Bueno, pues se la probamos con veredicto Y se va a acelerar a la madre esta Muy bien Aquí van a morir, bien Ya llegamos, a huevo Güey, ya le iba a pasar Nada más que me pasé de güey al final Me confundí de botones Entré en pánico y me morí ¡Uy, qué bonito! ¡Wow! ¡Eso! Encuentra todos los rezos Muy bien, güey Muy bien Tenemos nuestra querida Nuestro querido Taranto Dio, tiene todos los cabellos espinados Muy bien, muy bien Los versos son los que no me acuerdo si me dieron el logro de los versos, güey O si hay un logro por encontrar todos los versos Muy bien Entonces Vamos a ver cuánto llevamos Aquí podemos llevar el, la, la, el procesaje del juego Vamos a, vamos a grabar al Al priedeu Para salir y entrar Para ver cuánto Cuánto, cuánto por eso llevamos Siguimos con el 98%, güey Eso quiere decir que nos faltan más cosas Ok Muy bien Yo pensaba Francamente Que, este Que para el logro de Creo que se llama Sigue entre nosotros Solamente era necesario Encontrar los símbolos del milagro Bueno, los símbolos del Los símbolos de Este Pues sí, los símbolos del retorcido Y era suficiente Pero Parece que no Continuado Muy bien Entonces vamos a necesitar por ahí Utilizar el rezo del tañido del retorcido Y vámonos en orden Por si ustedes tampoco tienen este logro Nos vamos a ir en orden Y el primero Es donde precisamente Donde despertamos La estatua De mi De mi favorita Bien, entonces Llegamos aquí Nos vamos a detener del retorcido Ahí está Y este es El primero Ah, sí Vamos a ver al perrito Güey Vamos Regalándonos al perrito Ahí está Güey Ay Tu puta madre Me lleva a la ver No, güey Güey Lo menos es que un poquito Que te acerques El perrito se va Muy bien Pues el siguiente Lo tenemos En la El siguiente Lo tenemos En la corona De las torres Entonces vamos Para allá Es por el primer elevador De la corona De las torres Porque aquí Este La Creo que las señales No corresponden Ah, sí Mira Aquí está Tañer el retorcido Y ahí está El segundo Muy bien El tresor Lo tenemos En la madre de madre Entonces vamos De volada Para ser más justos En el nudo De las tres palabras Que creo que llegamos Por aquí No Es por aquí Exactamente Está bien escondido Este Este no lo ves Este no lo ves Este sí no se ve Muy bien El que sigue Lo tenemos En templos Alzados Vamos a hacer un lugar Donde encontramos A una A una niña De las De las De las Señales de los velatorios Está aquí Efectivamente Este sí lo vi Pero no sé Que tenemos que hacer esto Francamente Muy bien Ya tenemos Otro Ahora tenemos Que irnos Tenemos que irnos A este Al templo Hundido ¿Cómo se llama? Ah A la catarra Hundida Y esto Y esto lo tenemos De este lado Ah Sí Ahí está Está bien escondido Ahí está Tenemos Uno más El que sigue Lo tenemos En la ciudad Del santo Nombre Que es de los últimos Que logras obtener Este Este también Lo vi Este también Lo vi Pero pues yo pensé Que era un adorno Mira de haber sabido Que tenías que hacer eso Lo hubiera hecho Desde un principio Eso es todo Bien El que sigue Lo tenemos En el palacio De los cetillos Que sabemos Que este va a ser El más fácil Al cual llegar ¿Dónde está? Dos lunas Dos lunas Es este Ahí vamos A ver si podemos Ir al de dos lunas De una vez Tiene que hacer algo En un DLC O algo así Vamos a bajar Ante a Priet Dius Y según Creo Está aquí Ah se mira Aquí está Daño del retorcido Y a huevo Súper fácil Súper easy Ese Ahora si Vámonos A el palacio De los cetillos Que esto lo tenemos Aquí derecho Ojo Quiero resaltar Que esto Esto lo Vamos No lo estoy No lo descubrí yo We Para que andar Este Andar De mentiroso Ah si Mira ahí está No te das cuenta Que está ahí We Muy bien Ahora sigue La ¿Cómo se llama esta? La Quebrada Del asalto No sé qué Oye Bajo un huevo Creo que está aquí We Ah si mira Está bien escondido Ahí arriba Mira No Mamen No se ve Y ya El último Lo tenemos En el coro De las zarzas Les voy a repetir Esta lista No es mía Estoy enseñando Lo que a mí Este Me salió por ahí Oye mira Nos falta Ese de ahí Ah mira Ahí está Otro Otro Un puño De lágrimas De enmienda Ahora Creo que está Aquí We Pero francamente No lo veo Ah Si mira We Están escondidos Ahí está Y ya tenemos El logro Ahora Hay una cosa Que Este Que quiero ver En la madre de madres Precisamente Ah Perro Oye Oye pues A los que Les hace daño Mágico Daño El daño Mágico El daño Místico Está muy bien Mira Nomás Les bajas un huevo Oh Mira Oh Güey ¿Por qué No te dan Lágrimas De enmienda Cabrón 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 No mames Es un huevo Su puta madre Llegaremos a los 100 mil No mames Llegamos a llegar a los 100 mil 100 mil Cabrón ¿Cuántos más? Güey 105 mil No mames Güey Rompí el juego Cabrón No sé si esto es un bujo Si es verdad Güey 120 Llegamos a los 150 Dale like A este video Si llegamos a los 150 Ah Bueno Vamos a darle like Y este también Lo di por aquí Que si ves aquí esto Llegas a esta parte Serena Serena Y El ofe Que esto Recuerdo Que era Que era un tributo Era un tributo Para Para estas dos personas Pero la verdad Las Perdónenme Perdónenme Pero en este momento No recuerdo bien Exactamente Para qué es Güey Sigamos al 98% Qué pedo Qué nos falta Tenemos los coleccionables Tenemos Güey Qué nos falta O sea que tenemos Que desbloquear Todas las No sé qué Nos faltan Al menos Nos faltan 6 Nos faltan 6 marcas Del martirio Eso es Eso es Lo que se me hace Con eso Para poder tener Máximo De su centella Y pareciera Ser Que lo que nos falta Son las marcas Del martirio Precisamente Será A ver Será eso Que nos falta A ver Acabo de poner eso Vamos a salir 98% A ver Antes que nada Voy a ir a ese hueco En templos alzados Que nos faltó Por explorar Güey Por alguna razón Se quedó negro Ese pedazo Que según yo Si explore Yo es de la nata A ver Ahora que me subo Para dejarme caer por ahí No sé No entiendo Ahí está Güey Tenía que dejarme caer Ahí en serio No seas mamilas Güey Neta Te pasaste de lanza Finche blasfemus Güey Güey Tenía que Tenía que Tenía que Tenía que Tenía que hacerme La automurición Ahí güey Seas mamón Vamos a guardar Y vamos a ver Si eso Nos dio Un poco más 98% Güey No seas mamón ¿Qué me falta Entonces? No recuerdo Que tenía la grabación Desactivada Pero mira Aquí está Otra marca de martirio Que si nos faltaba Así que yo No, no, no No recuerdo Que aquí estábamos Que aquí tenemos Otra cosa ¿Sí? Si haces mamón Ajá Ah, si no Este también Lo había visto Y no lo había tomado Muy bien Creo que esto Ya después de dar Todos los tributos Este te lo dan aquí A huevo Ahí Ah, que la verga Ah, que la verga Muy bien Una marca del martirio Más Aquí la pregunta es Seis Oye, no me guardó Esta No me guardó Que desbloqueé Esto Nos faltan Tres marcas Del martirio Oye, que raro Espero que no me la vaya A jugar No me la voy a ser Cardíaca Al juego Diciéndome Híjole Yo creo que No se va a poder Nota mental Los Esos Esos fantasmas Son vulnerables A magia Vamos a ver 99% 99% A huevo Es lo que nos falta Güey Entonces nos falta Tres marcas del martirio Ok Ok Ah, caray Ah, cabrón Qué pedo Con ese bugazo Ah, qué es En una parte Donde está Es aquí Que después de dar Todos los tributos No, mira Ya lo obtuve Ya obtuve Esas marcas ¿Dónde fue el último El último lugar Donde estuvimos con ellos Aquí, verdad Ah, mira Aquí está otro Tres marcas del martirio Güey Son las últimas Son las últimas Y Ah, huevo Ahí está Güey Muy bien Muy bien 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 Tenemos todo Güey Y ahora vamos a ver A la prueba final Guardado Ahí está Güey A huevo Papá A huevo Muy bien Güey Muy bien Chica, suma Le voy a dar otra vez No quiero perder nada Muy bien Güey Ahí está 100% Del juego Ok Entonces Para tener 100% del juego Maestro No te importa Tanto Tener la parte De lo retorcido Pero Si es importante Conseguir O sea Tener desbloqueadas Todas las armas Al 100% Y bueno chicos Yo con esto Me despido Por el día de hoy Muchas gracias Muchas gracias Por todo Por todo su Su apoyo Que le han dado al canal Espero que por ahí Le den amor También al especial De octubre Que por ahí Estamos subiendo En estos días Como les decía Al final del capítulo De complex Voy a seguir subiendo Blasphemus 2 Mientras seguimos Haciendo el especial De octubre Pero también les pido De mucho favor Que le den un poquito De amor A esos A esos Este A esos A esos capítulos A ese especial De octubre Porque es algo Que me gusta hacer De verdad Me gusta mucho Y bueno Este De verdad Les agradezco A los que Por ahí Los que Los estuvieron viendo Los que le dieron like Al buen Bone Reaper Que fue el primero Que por ahí Se nos apareció Le mando un saludo Y un Y un gran abrazo De mi corazón Hermano De verdad De verdad De verdad Eres la onda Güey Tú eres la onda De verdad Que eres la verga Güey De verdad De verdad Eres la onda Güey Eres la onda Este También Como siempre También le quiero mandar Saludos Por ahí Los que siempre Se andan apareciendo A Orozuki Dojo También le quiero mandar Un saludo También A Suroe Que por ahí Siempre Andan por ahí Presentes En la pestaña De comunidad Y todos lados De eso Les agradezco Mucho Y obviamente No puedo decir Adiós A este video Sin darle Mi saludo Y mi beso Y mi te amo A mi chica especial A mi Miss Pink Que me apoya muchísimo En todas estas locuras Que tengo en mente Que de verdad Amor Sin tu apoyo No sé No creo que no estuviera Haciendo nada de esto De verdad Te amo muchísimo Sabes que es el amor de mi vida Y de en cero En cero En cero Adoro que seas mi prometida Te amo un montón Te amo muchísimo Y bueno chicos Yo me espero por el día de hoy Yo soy el archidiácono Mr. Black Y aquí Me desconecto Oh yeah